Bailo, bailo por todas los que han sido exhibidos por Noko Tan Que no te digan en la esquina el benao Por la vida iremos juntas tutti tutti Osto y aventura pronto empezarán Seré vanguardista pero Eres tú con quien siempre quiero estar Shika no ko no ko no ko shi tan tan Shika no ko no ko no ko shi tan tan Ahhhh Okonomiyaki Okonomiyaki Dame, dame, dame Dale su bonito Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener puro mi corazón Gracias por venir Son 8 millones de yenes Corre Corre y no veas otra Viene, 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 viene Corre, corre Te encontré esponja No Ahora perro culera se queda ahí arriba Yo te cacho, yo te cacho Yo te cacho Y ahora aquí es cuando aprendemos que No debemos confiar en No siento las piernas Son negras Como mi alma Y tus codos Ese wey no se está grabando Sigue adelante Y aquí está el disfraz No cotan 1, 2, 1, 2 No grabes eso Que rico te mueves no cotan Me voy a sacrificar por el equipo Ahí te voy no cotan Yo no quiero No me atraparán con vida Ahí te voy no cotan Uy se te vio todo Estoy destinada a una vida de depresión e injusticias Pero no tengo expresiones Así que siempre soy feliz No veo fallas en su lógica Y es que en la película de Bambi Se supone que los cazadores no deben matar a la hembra Sin embargo fue la única que se murió Pelea, pelea, pelea no cotan Pelea por tus galletas como si no hubiera un mañana no cotan Cállate tú No Ese haciendo pichas Está haciendo Está haciendo buena con la naturaleza Yo por ti te vi Sería basta Ay me pica la espalda Te la rasco, te la rasco no cotan 1, 2 Espalda también Hay un poco de darmios en tu rubia Ya nos exhibiste Nokotan Ay, ay, perdón, perdón Mis siete minutos de Supidez diaria Me estoy convulsionando Nokotan Ayúdame Nokotan Bueno, es hora de buscar otra rubia Dí que no vas a decir que fui una pandillera Si no quieres morir Nokotan Tengo una pregunta ¿Qué pasa si sí quiero morir? Así no va la trama, Nokotan Yo digo que es momento de revivir tus cosas Ven, ven pa' acá, rubia culiada Yo digo que es momento de reforzar la amistad, Nokotan Ustedes no han visto nada Ustedes no han visto nada Gracias, Nokotan, por ser mis manos Qué bonitos ojos tienes Por la vida y nervios justas Nuestras aventuras pronto empezarán Seré vanguardista pero Más acción no estará mal Sin darme cuenta Yo soy adictivo Y las desventuras Eso tendrá también